7 y 55 de la mañana estamos en Altavoz en Vital 91.1 de tu dial también estamos en Televisión Digital en Tribu ya estamos aquí con el ex congresista ex ministro de trabajo Juan Cheput muy buenos días doctor bienvenido a Altavoz en Vital muy buenos días Rumi Aromi Arisa buenas lo primero qué reacción tiene usted inicialmente luego de la del fallecimiento del ex presidente Alberto Fujimori y esta polarización que se está generando en el país bueno en primer lugar en el contexto histórico indiscutiblemente Alberto Fujimori ha sido protagonista de la escena nacional en los últimos 35 años así sin ninguna duda y por otro lado me congratula que no haya muerto en la cárcel si Alberto Fujimori hubiera muerto en la cárcel como muchos deseaban hubiéramos repetido lo que sucedió en 1932 cuando el presidente le guía luego de haber sido destituido por un golpe de Sánchez Cerro murió en el panóptimo no y murió en una agonía impresionante abandonado criticado en el cual ni siquiera nadie lo visitaba pero generó lo que se conoce como el año de la barbarie a su muerte empezó una serie de conflictos durante todo el año 1932 que terminó con el mismo asesinato de Sánchez Cerro que lo había golpeado entonces yo considero que si Alberto Fujimori como algunos desean torpemente o cruelmente hubiera muerto en la cárcel la situación sería completamente distinta ahora lo que corresponde es una reflexión calmada alturada porque el juicio de la historia va a venir de todas maneras la historia exige distancia y tiempo para actuar correctamente no apasionamientos ni juzgamientos de último minuto lo que sabemos hoy en día y lo y de lo que podemos y deberíamos hablar es de estas cosas que son evidentes no un presidente protagonista un presidente que cambió las bases de nuestro país sin ninguna duda un presidente que fue controversial que hizo un golpe de estado que también ha sido reconocido por sus propios seguidores y que junto con Vladimir Montesinos tuvieron una década en la cual la corrupción se entronizó lo peor que puede pasarle al Perú es dulcificar un proceso que no se puede negar ahora que eso se perdonó con el indulto esa es otra cosa el indulto es una puerta que nos permite ya mirar hacia adelante y el Perú no ha madurado y no entiende que a partir de ese proceso de indulto lo que correspondería ya es una nueva visión y una nueva relación en el país usted si cree que el indulto ha sido bien dado por supuesto yo lo defendí en el año 2017 y me enfrenté al fujimorismo que no quería esas cosas nos olvidamos porque no quería el fujimorismo en ese momento el indulto de su padre 60 congresistas no querían y no olvidemos en el contexto que 60 congresistas se opusieron y hubo 13 los famosos avengers que en ya la cabeza que que votaron a favor del indulto y según los fujimoristas lo que había era un intercambio de favores para que de esa manera pudiera mantenerse en el poder pedro pablo kuczynski y ahí vemos pues la inmadurez de un partido que no se da cuenta que en el balance haber permitido que alberto fujimori saliera hubiera generado otra corriente de opinión ellos han perdido por eso grandes oportunidades políticas porque mirando hacia atrás se dan cuenta de su tremendo error usted durante el foro democrático hace mucho tiempo era crítico cuestionó el gobierno de fujimori qué pasó para ese cambio ah bueno yo soy casi fundador porque me inscribí un par de meses después de que de que sale a la luz el foro democrático no olvidemos que el foro democrático surge cuando alberto fujimori presenta la interpretación auténtica así es en el año 1996 cuando ellos dicen que pueden ir a una tercera reelección el foro democrático no existía como tal en tanto fujimori fuera un demócrata porque luego de la asamblea constituyente vienen las elecciones que lo legitiman del 95 para mí fue dictador hasta 1993 para gilberán hasta 1995 para ti yo estoy en la segunda posición porque mira lo que sucede es que hay que ver cómo se gobernó el perú entre 1993 y 1995 y eso también exige un juicio histórico hubo profundas reformas sin ninguna duda no transformaron al país pero todo fue técnicamente por imposición por eso se dice que las dictaduras son eficaces porque no tienen oposición pero cómo se legitima fujimori en las elecciones del 95 él participa y arrasa en las elecciones no olvidemos que cuando él cierre el congreso también tiene una aceptación de 92 por ciento o sea es impresionante y que y en el año yo recuerdo mucho en el año 95 cuando se entrevistaba a la gente la gente el voto era de agradecimiento por haber derrotado a sendero luminoso y por haber controlado la inflación que heredamos de alán garcía no se necesitaba bueno para mí un golpe de estado estén de derecha izquierda nunca se tiene que dar y no se dice que ahí surge el foro democrático y sobre todo cuando viene la interpretación auténtica no y magistrados de primer nivel como del arreboreo por ejemplo se ponen en contra y mira yo escucho mucho que es que se habla del golpe pero también lo que pasa es que la gente se olvida de la historia debería ir a las hemerotecas pues es uno de los grandes problemas del perú se habla de historia sin conocerlo por lo que nos contaron en una charla no fujimori porque cierre el congreso no entre otras cosas porque había un tribunal constitucional que le hacía la vida imposible cuando él presentaba propuestas ante el parlamento eran rechazadas en el parlamento él insistía lograba la votación en el parlamento pero luego éstas iban al tribunal constitucional y las declaraban inconstitucionales o sea había un clima de enfrentamiento con un tribunal constitucional dominado por el apra que se dedicó a hacerle la vida imposible entonces en ese contexto de no poder hacer ninguna reforma y la gente se daba cuenta de eso cosa que planteaba cosas que le negaban a pesar que el apra lo llevó a la presidencia no a pesar bueno el apra el apra lo que no quería era que gane vargas yosa que es muy distinto en ese momento además en ese momento además como sabemos vargas yosa ofreció no shock y obviamente mucha gente en el perú elige a fujimori porque estaba ofreciendo lo contrario y además era su lema tecnología de trabajo honradez tecnología de trabajo y quien en ese momento no iba a votar en una opción diferente a la de vargas yosa que ponía digamos esa esa opción de del shock no mario vargas yosa cometió dos graves errores que él pone en sus memorias no en el pez en el agua uno el famoso réclame en el cual él pone a unos monos no comiendo sus propias excresencias no indicando que esos son los trabajadores públicos pero entiendo la burocracia y luego como él mismo dice ser absolutamente sincero eso no es ser político el anunciar que iba a haber gran cantidad de despidos originó que el apra no olvidemos tampoco ese ese elemento el apra saca la segunda la tercera gran votación muy cerca de alberto fuyimori con alba castro no con alba castro y por qué por lo que y lo mismo pasó con humala posteriormente y lo mismo pasa con mucha gente la gran fuerza de los empleados públicos claro esos empleados públicos con temor de ser despedidos y sus familias obviamente votan en masa por el apra y casi y por eso tenía una poderosa fuerza parlamentaria pero alberto fuyimori si actuó con astucia se dice que se gana con la izquierda y se en este caso mario reconoce que cometió el grave error de ser completamente sincero pero alberto fuyimori desde el primer instante desde el 28 de julio dio demostraciones de ser un gran político o tener habilidades políticas para mí la frase magistral de ese primer discurso es heredamos un desastre y él habla genera el ambiente dice estamos heredando dos millones y medio de inflación todo el mundo lo sentía no por lo tanto heredamos un desastre y minutos después saca un unos paquetes de soles no y los tira en medio del hemiciclo o sea encima es gráfico entonces desde un principio cuando viene el shock el 2 de agosto después de que su primer ministro hurtado miller dice que dios nos ayude no que es lo que pasó en el perú acá subo protestas la gente estaba dispuesta a hacer el sacrificio con tal de ordenar la economía entonces allí atinó y tan sólo en cuatro meses después porque recuerdo el segundo mensaje de noviembre la inflación ya había caído a niveles de 600 por ciento es decir ya manejables la gente estaba desesperada porque salías de tu casa y algo costaba 100 soles y en la tarde ya costaba 150 y en la noche 200 era imposible manejarse así entonces el orden económico y el otro elemento importantísimo la toma de san marcos en la que el que lideró alberto fujimori cuando pinta los cuando pinta el as martillo eso fue en el primer trimestre dieron la sensación y generaron la percepción de que teníamos una persona que al fin tomaba el comando no entonces esos dos primeros años fueron muy buenos en materia de gestos políticos bueno y culminan con la captura de abimael guzmán yo estaba leyendo antes de entrevista ciudadano fujimori de johamovich y fujimori estaba convencido de que si entraba a otros ya cuando apareció con 0.6 dijo ganamos porque él hacía sus estudios matemáticos y todo y tenía la fórmula exacta porque era un discurso simple directo sencillo no es lo que él hacer una persona pragmática es lo que él apostaba ingeniero y matemático igual que yo sí salvando las distancias obviamente entonces lo que pasa es que mandan los hechos para nosotros los ingenieros 2 más 2 es 4 pero no nos hacemos conjeturas 2 más 2 es 4 entonces él sabía que necesitaba de las fuerzas armadas sabía que tenía que ordenar la economía y simplemente eligió a los mejores para eso pero donde está el quiebre justamente para que tergir verse digamos está este inicio tan interesante porque se cuestiona obviamente digamos esa dualidad con vladimiro montesino y luego lo que se viene yo creo yo creo que dentro de esa inexperiencia política de alberto fujimori él tenía unos pasivos que su historia que no prefiero que prefiero no recordar porque en estos momentos estamos en duelo nacional él tiene unos pasivos que los empieza a solucionar vladimiro montesinos entonces y eso también lo dice johamovich la dependencia legal de vladimiro montesinos hizo que éste creciera en lo que se refiere a su entorno y es lo que vemos a cada rato con un montón de personas que tienen en sus abogados a a las fuentes de poder miren el papel que jugó alberto tarola con con la presidenta actual por ejemplo no eso por poner un ejemplo o esparza señal tú con odría no así es entonces hay personas que empiezan a crecer y vladimiro montesinos empieza a incrementar su poder durante los sobre todo en el año 93 de una manera creciente porque le solucionan los problemas que se que ese es otro de los problemas de la famosa ropa usada cuando el cierre el congreso claro cuando viene la esposa y señala que la familia estaba vendiendo la ropa que venía a donar japón y todo eso no y empiezan los problemas legales judiciales no él plantea una serie de soluciones de carácter político que dan resultados entonces se convierte en una persona muy eficiente que lamentablemente empieza a llevar esa eficiencia a otro terreno en el 95 bueno ya en el 92 alberto fujimori aprendió que era importante la mayoría absoluta en el congreso para poder gobernar y luego se abocó a eso con las consecuencias que vimos el año 2000 ingeniero juan cheput cuál es el papel del fujimorismo de aquí hacia futuro luego lamentablemente de la pérdida de alberto fujimori una de las cosas que yo planteé en el en el debate del 2017 era que el fujimorismo había demostrado tener vocación democrática desde el momento que habían participado en todos los procesos electorales y por lo tanto era un partido ya reivindicado no cosa que en la cual la izquierda permanentemente dice que no es así bueno me parece una tontería de parte de la izquierda señalar que el fujimorismo sigue siendo autocrático cuando en la práctica está participando en todos los procesos electorales que ellos no tengan la capacidad política para enfrentarse es otra cosa pero de que es democrático es democrático pero keiko tiene un gran reto por delante que tantos albertistas hay en su núcleo duro yo estoy convencido que alrededor de keiko fujimori del 10% que ella puede tener tomando en cuenta como el parámetro de las últimas elecciones por lo menos 3 o 4% son albertistas duros que si ella no los representa se van a ir juan el núcleo el albertismo el núcleo del fujimorismo era lo que le permitía a keiko pasar a segunda vuelta no claro es persona que nunca la abandonó y que esperaba de que ella triunfara para que esa manera pudiera saber salir libre alberto fujimori y no olvidemos que en el crecimiento de keiko hubo un desplazamiento de los albertistas que habían retomado son desplazados marta chávez luz salgado lucha cuculiza no el mismo aguinaga que han retomado fuerza a raíz de la presencia bueno la la anterior presencia de alberto fujimori entonces ahora cuántos de esos albertistas a nivel nacional van a permanecer es un reto importante claro y que que hay que postular bueno yo creo que debería postular porque de lo contrario el fujimorismo va a ser muy difícil que sobreviva así y no son de ser alianzas no de una forma mira el fujimorismo está cometiendo un error de calichín no en el sentido de apoyar a dina volvarte ellos pueden apoyarla sin estar en la mesa en la mesa directiva o tener una posición más antagónica más de oposición en el perú político todos los partidos que han sido gobierno han terminado de manera desastrosa en la próxima elección alejandro tolego con perú posible el mismo apra con alan garcía perdió la inscripción en el 2011 solo que como hubo cinco parlamentarios los perdonaron hoyán tumala luego de su elección pedro pablo kuczynski con con peruanos por el cambio desaparecido finalmente no pero ninguno de ellos llegó a niveles de cinco por ciento ahora tenemos una presidenta que tiene cinco por ciento y tenemos cuatro partidos que están permanentemente apoyándola que son app fuerza popular avanza país y renovación popular renovación no está en la mesa pero luis rafael lópez aleaga no se va a poder desdecir de todo el apoyo que le ha brindado a dina volvarte y podemos y podemos y somos perú que más astutamente están detrás de cámara pero son los que también están cargando el anda no pero son más astutos no son así civilinos son partidos que desde mi punto de vista deberían desaparecer porque no son muy muy vivos y le echan la culpa y como matemáticos sumas y restas el gobierno abierto fujimori de toda la etapa de fujimorismo está aprobada o no yo sí creo pero lo que lo que también creo es que el momento de la evaluación histórica requiere de distancia y tiempo distancia de algunos hechos que son muy recientes y tiempo para poder evaluar el verdadero legado de alberto fujimori mira alberto fujimori controla la economía pone los fundamentos que hasta ahora que hasta ahora tienen vigencia y que han permitido de que tengamos un renacimiento económico trajo un componente clarísimo de geopolítica al resolver un problema con el ecuador que nos había agobió desde 1940 desde la guerra que tuvimos con ellos y no se solucionaba y no había forma de manejarnos económicamente con ellos mejoró las relaciones con bolivia que también estaban discordantes también las mejoró con chile no entonces en materia geopolítica también tuvo un papel interesante además de la constitución que además una constitución que tuvo un capítulo económico que permitió que viniera una gran cantidad de inversiones su su debilidad estuvo en el lado institucional no lamentablemente no había un partido ese es cuando hay líderes muy fuertes y no tienes un estado mayor el líder hace lo que quiere pero que lamentablemente junto a montesinos corrompió la política pagó a los congresistas para que se cambiara así tuvo que renunciar por fax tuvo que renunciar por fax el el asunto de la corrupción y el golpe de estado son cosas que no se pueden olvidar no un deceso no cambia la biografía de acuerdo en el balance el perú de hoy surge en mil novecientos noventa y dos gracias al primer gobierno gracias al primer gobierno que fue estupendo no tuvo ministros de primer nivel mira yo mismo he participado indirectamente de ese gobierno como lo señalaba ayer en rpp el y por eso estoy en contra de servir cuando yo trabajaba en la pilsen y tenía un cargo muy bueno me convocan para hacer de cero lo que hoy se conoce como la oficina de normalización previsional junto con el actual director de la atu juan carlos paz éramos muy jóvenes entonces yo le pregunto yo le digo a alejandro arrieta roberto abusada no que trabajaban con el ingeniero camet que era ministro de economía y con fritz dubois oye pero yo no sé nada de gestión pública y sabes que me respondieron eso es lo que queremos no porque quiero que lo hagan de cero sin los defectos etcétera etcétera y yo recuerdo que en el plan de modernización de la pcm habían lo que conocíamos la la aplanadora de la pcm jóvenes abogadas leonir roca rosa maría palacio cayetana cayetana al jovín mayen ugarte eran una planadora de en la reforma y nadie venía del sector público ahora cuando en servir dices que necesito de 10 años en la gestión pública lo único que están haciendo es consolidar la argolla caviar o sea un caviar que entró y ya nadie lo puede sacar mi última pregunta barrio se pregunta siempre cuando se juega perú yo te conto cuando 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 antauro de hoy en taumala ingresó al poder y comenzó a aplicar políticas de izquierda yo creo que antes cuando abandonamos y eso sí coincido con muchos estudiosos de la realidad política cuando permitimos que el sistema universitario caiga en manos de la izquierda yo creo que hay un gran problema educacional un problema que tiene que ver con la forma como la izquierda ha sido muy eficiente en copar cátedras y la propia el propio sector privado ha caído en eso no eso y el papel de los medios de comunicación también ingeniero juan chapu muchísimas gracias realmente no tenemos tiempo para más gracias por estar en altavoz en vital muchas gracias muchas gracias vamos a hacer una breve pausa 8 con 16 de la mañana ya volvemos ya regresamos 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 ¡Gracias!